¿Cómo están amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada, bienvenidos a la red de información digital, soy su amigo Miguel Quintana, el troll, y bueno, es un videíto, un videíto que van a ser como 20 videos porque apenas nos cayó como cubetazo de agua fría, de pronto han salido de análisis y la historia detrás de su famosa compra de Obrador, es que es impresionante, Obrador toma las decisiones y nos las quiere vender como como si de verdad nos hubiéramos sacado la lotería y luego comienzan a salir las historias real de todo esto y los análisis de los expertos, ¿Por qué demonios Obrador no consulta a los expertos? Bueno, ya sabemos por qué. Vamos a platicar de lo de la refinería sin duda, pero antes le voy a pedir que se suscriba al canal, si viene de pasadita que le dé clic a la campanita si quiere recibir notificaciones, a veces no llegan, pero bueno, usted dele y dele like al video si le gusta, si no le gusta, dele dislike, compártalo y vamos a comenzar, vamos a comenzar porque es demasiada información, vamos a comenzar. A ver, el presidente compró una refinidad, o sea, el presidente que no México, fíjense, o sea, si estuviéramos muy orgullosos, a ver, nomás es ahí, vamos a comenzar. A ver, todo mundo, de los noticieros, analistas, opinólogos, me da mucha risa, porque todo mundo dice, el presidente compró una refinería. A ver, cuando gana la selección nacional un partido, ¿Qué dice usted? ¿Ganó la selección? O dice, ganó México, ganamos el partido contra, no sé, el equipo, no soy malísimo para el fútbol, pero a ver, ganamos ese partido y lo celebramos como nuestro, como si nosotros hubiéramos metido el pinche gol, ¿No? Se, ahora que el checo ganó en la fórmula uno, no era el checo, era México, ganamos la fórmula uno, cabrón, ganamos una de las carreras. Oye, nos ganamos un Oscar, son los los tres reyes magos en Estados Unidos y, pero somos nosotros, ¿No? Nos llena de orgullo los éxitos y nos los apropiamos. Ahora que ganó esta señorita tan guapa el, el concurso de belleza internacional, como la mujer más bella del planeta, ganó México. ganamos, cabrón, el pinche feo del troll, pero ganamos, cabrón, ¿No? Este, como si estuviéramos igual de sabrosos que la señorita. Bueno, van a poner, no sé, es misaje, no, está sabroso, está chula la condenada. Ah, sí, claro, pues, no, no, pero la verdad es que adquirimos estos triunfos y me da mucha risa porque en lugar de que, digamos, nos compramos una refinería, wow, está México bien emocionado, ya estamos en el top de los negocios, o sea, tenemos una refinería, poco a poco vamos a recuperar el territorio tejano, ya, ya, por lo menos, por lo menos una parte de Texas ya es México. La verdad es que nadie está diciendo así, todo mundo dice, el presidente compró una refinería, oye, Obrador se compró una refinería, o sea, nadie está tomando esto como algo que le identifique, o sea, si Obrador lo que quería era mover a México a propósito de, pues, la verdad es que la brújula le cambió a otro lado porque yo no, o sea, me da mucha risa eso, he estado viendo que están opinando muchos para hacer un vídeo en el que les comentara algo sobresaliente, pero la coincidencia es que nadie dice o presume esto como un éxito de la nación mexicana, para todos es una ocurrencia más de estas ocurrencias que le han costado millones y millones de pesos a los mexicanos. Hay, hay una ley, miren, yo fui presidente municipal, para comprarme un condenado camión recolector de basura tenía que pedir permiso primero a mi cabildo, a mi comisión de hacienda y luego tenemos que hacer todo el proceso de licitación y buscar quién nos daba mejor precio y todo este tipo de cosas. Y en algún momento hice obras más grandes y adquisiciones fuertes como equipos de seguridad, patrullas y eso. Y tuve que pedirle al Congreso del Estado que me permitieran hacer las compras, ni siquiera era deuda pública, no, comprados. Y muchas cosas tenían candados para no comprar a lo idiota cosas. Yo no sé, o sea, por qué tienen este vacío legal en el que Obrador puede agarrar y comprar una refinería sin avisarle a nadie. O sea, a mí se me hace muy grave esta parte de la ley. Y de verdad que me preocupa. Me preocupa. A ver, muy claro, muy rápido. A ver, el presidente compró una, el 50 por ciento restante de una refinería. Se llama Deer Park. Está en Texas. Esta esta refinería ya era Pemex el socio al 50 por ciento con la empresa Shell. Les voy a hacer la ficha rápida para meterme mejor al chisme. Y esta esta refinería la había comprado al 50 por ciento Carlos Salinas de Gortari. en 1993. Y éramos dueños del 50 por ciento. Ahora López Obrador compra el otro 50 por ciento. Dice que en efectivo y sin deuda. Cosa. Cosa que no es cierto. Pero bueno. Y que ya tenemos el dominio total de la producción de 350 millones de barriles diarios que tampoco lo es porque no hay tal demanda. O sea, no es. O sea, sí se podrán hacerlo, pero sí podrán refinarlo, pero no hay mercado en este momento. No existe. Y finalmente el costo nos ha llamado la atención a todos. El costo es seiscientos, poco menos, son quinientos noventa y seis millones de dólares. Mil millones de dólares y. Dos bocas cuesta ocho mil ochocientos millones de dólares. Y entonces nos preguntamos por qué demonios se está tirando entonces dinero en dos bocas. Dinero que podría servir para comprar diez refinerías. Es decir. Con el dinero que está tirando en dos bocas se puede ir a comprar diez refinerías sin necesidad de partirle la madre a los manglares. Lo peor de todo es que sí las están vendiendo. ¿Por qué S.H.I.E.L.D. vendió las refinerías? Es que hay muchas cosas que analizar. La verdad es que le estoy pasando rápido la información y luego nos metemos al análisis. Porque. Pues. La producción de energías fósiles ya no es negocio. Porque las políticas que va a aplicar Biden están limitadas. Limitando. Este tipo de negocios. Y en un futuro las refinerías van a servir. Para vender fierro viejo. Por eso la S.H.I.E.L.D. que tiene. Cerebro. Se puso a desmantelar y a vender. Ahora que puede. Y no en un futuro que van a ser fierros viejos. Y encontró a su mejor víctima. Uno que vive en el pasado que no tiene ni idea de los cambios y cómo va evolucionando el tema de producir energías y que las energías limpias es lo del mañana. Y pues se atoraron al mastarugo. Le sueltan el otro 50 por ciento de la refinería. ¿Cuál es el tema? Por eso está barata. O sea, por eso vale el 10 por ciento de lo que vale dos bocas. Es más menos de lo que vale dos bocas. Vuelvo a insistir. Esta la compramos en poco menos de 600 millones de dólares. Poco menos. Son 596 millones de dólares. Y contando el costo que le costó a bueno, que pagó Salinas de Gortari, podríamos llegar a 900 y tantos millones de dólares. Es decir, mil millones, un poquito menos. Aún así, ya juntando lo que se pagó en el 93 y lo que se juntó ahorita, pues no, no llegamos a los mil millones, pero dos bocas cuesta ocho mil ochocientos millones. O sea, ahí está. Por eso las están rematando. Por eso están baratas. O sea, ustedes creen que los dueños de Shell van a perder o dijeron, ay, nos hicieron manita de puerco y. De hecho, hay una declaración de uno de los ejecutivos de Shell. Él dijo, pues no pensábamos vender, pero de pronto cuando, nos preguntaron que si la vendíamos, dijimos, pues sí, se las vendemos. Hay otra versión. Esta no la puedo confirmar. Y si esto sí lo puedo aclarar, lo tengo que aclarar. Es que la cabildera, su nuera. de López Obrador que se dedica al negocio, a este tipo de negocios. Ella trabaja para estas empresas, que ella fue la intermediaria para la compra de la refinería. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas aquí porque México ya era el dueño del 50%. O sea, todo el tiempo está Pemex y Shell sentados en la misma mesa. No habría necesidad de que la cabildera participara. Sin embargo, bueno, supongamos que sí, la cabildera se lleva un porcentaje sobre esta venta y Shell le paga a ella. Esto no lo puedo confirmar. Lo han estado manejando, lo han estado poniendo en otros foros. Yo no he encontrado informaciones al respecto que me confirme que sí, que su nuera, la cabildera, la esposa de José Ramón, está metida en la compraventa. Eso es a lo que se dedica esta señora. Por cierto, está como quiere. Pero no, no, no he tenido la confirmación. Lo que sí es cierto es algo terrible. Me estoy agarrando la nariz como obrador, pero no porque miento, sino porque sinceramente andaba una palomita y se me, creo que se me metió. Si le alcancé a ver, perdón, este, es que leí en un, un comentario una vez que dicen que López Obrador cuando miente, se agarra la nariz en las mañaneras. Y a raíz de que leí ese comentario, siempre que veo que López Obrador va a firmar algo y así, y lo va a repetir como tres veces, veo que se agarra la nariz. Y tienen razón. Cada vez que López Obrador nos va a mentir, se agarra la nariz. Vean cuando anuncia esto de la refinería, cuántas veces se agarra la nariz. Entonces, pues no sé si tenga que ver esto con que nos estén mintiendo, pero bueno, no les estoy mintiendo. A mí sí me dio comezón por algo. Este, y no tengo lombrices. Bueno, ¿cuál es el tema de la refinería? Que S.H.I.E.L. le vendió nada más su 50% de la refinería. Pero la planta de producción química, que son los que va a necesitar para refinar, esa no la vendió S.H.I.E.L.D. dependiendo de S.H.I.E.L. Y si no nos venden los químicos, pues no vamos a poder refinar. Se los tenemos que comprar. Pero qué chingones son para los negocios de S.H.I.E.L. pues ya no es negocio hacer refinar petróleo, pero sí puede ser negocio venderte los químicos. Allá tú qué haces con tu producción? Y bueno, ellos dejaron la tienda de enfrente y Pemex tiene que cruzar todos los días a la tienda de enfrente para que le vendan los químicos. Eso no compramos. Es una estupidez gigantesca. Es parte de lo que ahorita está saliendo a relucir y de los análisis. O sea, tenías que haber comprado todo un conjunto de. Y si tiene toda la capacidad que han dicho, 350 millones de barriles, pero de refinación. Pero no hay mercado para eso. Lo tendrías que tener en almacenes. Ahí esperando a que un día vuele como ocurrió la explosión. ¿Dónde fue la explosión? Ay, este se me fue ahorita. Bueno, una explosión terrible que hubo en un puerto donde almacenaban combustible. Se me fue ahorita que fue brutal la explosión. ¿Se me pasó? Bueno, no, no, no hay. No es negocio. Por eso la Shield está vendiendo no esa, más empresas. Cuando uno revisa, la Shield está vendiendo más refinerías, más de su complejo industrial en otros lados, porque ellos están viendo a futuro que les van a ir acotando la producción para que se vaya la alternativa de energías limpias. el nuevo esquema de gobierno que además, después de ver que Biden de verdad lo está aplicando como aplicó lo de las vacunas y aplicó el regreso del acuerdo de París y todo esto. Una de las metas de Biden es que para el 2023 la incursión de la industria de autos eléctricos va a ser brutalmente impulsada desde el gobierno de Biden y y la y de verdad van a cambiar, van a dejar la gasolina por electricidad en dos minutos. Súmele a esto que ya los híbridos desde hace tiempo se mueven no con gasolina sino con alcohol hecho de maíz y ha tomado muchísimo muchísimo importancia este combustible en los híbridos o sea en pocas palabras el petróleo dejó de ser una opción y y ahí están las consecuencias ahora que recibieron el hackeo en los oleoductos pues para ellos es una señal de alarma no pueden seguir dependiendo tienen que tener otras opciones y por eso es que están encauzando el futuro de Norteamérica hacia las energías limpias ¿qué hacen los viejos petroleros? esta planta que compramos está viene desde los años 20 o sea no crean que estamos comprando una planta muy moderna o sea si es moderna porque sus expansiones sus actualizaciones sus cambios de tecnología si se si se hicieron pues ahí en Estados Unidos hay unas restricciones muy específicas para este tema no es como en México que están operando como chatarras no si es una planta que está operable y que tiene unas condiciones óptimas porque allá están obligados a hacerlo pero tampoco es una planta nueva es un negocio que comenzó en los años 20 en esa refinería y y de pronto pues ya se agotó es un negocio de hace 100 años que ya se está acabando pues se están vendiendo para que después ese dinero lo inviertan en otro negocio así de sencillo hay algunas análisis muy interesantes que demonios hacemos comprando una planta que está que estaba en quiebra resultado neto de Pemex en la refinería de Deer Park piensen nada más según los la gráfica que estamos viendo nada más la rentabilidad o sea ya en el 2020 no tiene que ver la pandemia la falta de movilidad pero pues es brutal el único año bueno fue en el 2015 y pero si tuvo una caída antes en el 2013 2014 en el 2015 se recupera ese ha sido el año más alto y de ahí comienza a caer a caer a caer hasta tener un déficit de 4.056 mil millones de pesos wow 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 esta información es de Pemex no crean que estoy poniéndoles algo que no que no este que no es oficial así es así es si es si es si es la los números de Pemex está está terrible está terrible que México comprara una un 50% restante de una refinería que ya para empezar traía números rojos tiene que ver tiene que ver mucho la pandemia la caída de la producción a nivel mundial la competencia con el los países productores de petróleo en Medio Oriente o sea tiene que ver muchas cosas que finalmente llevan a que el petróleo tenga esta inestabilidad y que esta refinería en específico pues tenga estos números terribles compramos una refinería en números rojos dice el presidente bueno dice Obrador hace tiempo juraba en una mañanera lo escuché cuando dijo que su proyecto de energía promete que para el 2023 tengamos soberanía en la producción de nuestros combustibles lo que consumimos lo vamos a producir y que por eso está echando a andar sus ocho refinerías y marca que que el determinado volumen que consume México lo va a producir México y que no va volver a importar gasolinas ese ha sido el discurso de López Obrador principalmente para justificar dos bocas pero hay algo que nos llama la atención a ver no le iba a alcanzar todos los todos los analistas dijeron no le va a alcanzar eso que está prometiendo Obrador no lo va a poder conseguir por los tiempos por las condiciones por el tipo de petróleo que tenemos por todo lo que ustedes quieran no iba a cumplir lo que él decía de pronto compra esta refinería y entonces si las cosas cambian si va a poder cumplir su meta de darnos autonomía soberanía en el consumo en la producción de nuestras de nuestro propio combustible que además esto es parte del proyecto gandalla que tiene de monopolizar la compra venta del combustible en México porque al final de cuentas es Pemex el único que va a producir y el que le va a vender a México esta sería la única opción sin embargo soberanos no somos uno bueno con esta refinería por el tema que les acabo de explicar de que la Shell nada tarugos no le vendieron la planta química entonces vamos a seguir dependiendo de la Shell o sea no vamos a hacer no tenemos una refinería malas noticias no tenemos una refinería donde vamos a tener toda la soberanía y la autonomía no 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 nos cubrimos la cabeza vamos a depender de la Shell así que seguimos en un 50% esa es la verdad oye pues quieres hacer gasolina tienes que comprarme los químicos y la Shell va a seguir vendiendo los químicos que estupidez así que muy soberanos no segundo la refinería está en Texas a ver hace tiempo Texas era de México y ya pasó un bolón de cosas para que terminara siendo un estado de la Unión Americana pero una cosa es que compremos una refinería allá y otra cosa es que sea territorio mexicano o sea con todo respeto Obrador nos quiere ver la cara de idiotas no hay soberanía o sea no hay soberanía adentro y afuera de la planta aunque sea propiedad privada sigue siendo territorio de Estados Unidos de Norteamérica las leyes que se aplican son las leyes de Estados Unidos de Norteamérica si le vamos a poder poner la bandera de México si está bien pero también la bandera de Estados Unidos o sea con todo respeto vamos a hacer tenemos una una refinería en suelo americano y qué ocurre si está en suelo americano dependemos de quién de las leyes de Estados Unidos no se aplican las leyes de México o sea Obrador que estaba durmiendo bueno es que se la pasa durmiendo todo el tiempo o sea no no es una no es una refinería que está ahí ya es mucho tiempo ya voy a apurar no es una refinería que en la que se va a regir la ley mexicana no se van a regir la ley bajo las leyes de Estados Unidos y qué les dije al inicio porque está vendiendo la Shell las refinerías porque la política de Estados Unidos del gobierno de Estados Unidos apunta a que en el futuro la producción de combustibles fósiles sea exterminada termine como los dinosaurios y el el mañana apunta hacia energías limpias segundo van a ir apretando restricciones en Estados Unidos para todos aquellos que producen en el periodo de Donald Trump se le reconoció algo a Donald Trump que recuperó la economía la inversión y bueno muchas cosas como buen empresario que es pero también se se puso de manifiesto que dejó también muchas cosas libres que perjudicaban principalmente al medio ambiente pero la prueba es que para no ser sancionado se sale el acuerdo de París y le permite a los americanos hacer y deshacer del medio ambiente tírenle todo el carbón y las emisiones que quieran y hicieron y deshicieron perdió Norteamérica decidió por un modelo diferente y ese modelo diferente lo que tenía como bandera de campaña era el cambio climático y que Estados Unidos iba a tomar medidas radicales para tal para acabarla se viene una pandemia y la gran mayoría de los científicos en el mundo han o previnieron antes de la pandemia que el mundo iba a sufrir mucho porque el cambio climático alteraría nuestra vida natural y que lo primero lo primero que vamos a tener es epidemias y segundo hambre porque habría tiempos y temporadas de mucha sequía y luego plagas y los científicos del mundo han alertado sobre estos cambios y bueno y nos cae una pandemia pues de inmediato quienes tienen conciencia como López Obrador se han puesto las pilas en que el mundo debe de corregir el rumbo y Estados Unidos está muy metido en eso malas noticias para México porque es nuestro dinero el presidente compró una refinería que no tiene futuro que no tiene razón de ser pero que finalmente nos ha demostrado algo gracias López Obrador porque nos acabas de mostrar que tuviste la capacidad de comprar una refinería por el 10% del costo de lo que te está costando hacerla de dos bocas y eso es brutal o sea López Obrador tuvo la capacidad de comprar una refinería por el 10% esto no lo no se le ocurrió de ahorita López Obrador ya lleva rato trabajando esta y se ha hecho güey y ha guardado silencio porque iba a salir esta pregunta siempre porque demonios no compraste la refinería desde el inicio y le fuiste a tirar dinero al manglar ¿por qué demonios no compraron la refinería desde que entraste y además está alcanzada para otras más? no hay mucho que hablar yo lo invito a que vean otro video que voy a hacer sobre el análisis que están haciendo las calificadores las calificadoras perdón hay un análisis muy bueno que se publica en la revista Forbes y está muy interesante porque ya es materia de riesgos el análisis financiero le están dando una madriza a López Obrador los expertos aquellos que saben del negocio pero una madriza brutal finalmente nada que celebrar lo digo de verdad porque me eché un clavado por todos lados y y no veo nadie no veo a nadie celebrando que tengamos una refinería simplemente nos ha dejado a todos poquia abiertos porque de lo que primero se queja es que no hay dinero y segundo ¿quién demonios le dio permiso de comprar una refinería? van a salir todavía muchas historias al respecto no se pierda este capítulo y y cierro cierro haciendo la reflexión es un capricho muy caro de 600 millones de dólares para tratar de enderezar su naufragio electoral decía René Galván muy atinadamente que se necesitan eventos cataclíticos gigantescos brutales un Titanic chocando contra un iceberg un gran terremoto una gran erupción una línea del metro que se venga abajo y y también se requieren de soluciones igual de drásticas para desviar la tensión comprar una refinería sin duda ha dejado a todos muy helados muy preocupados y de pronto nos ha jalado la tensión obradores capaces de eso de gastarse 600 millones de dólares nada más para distraernos en la última semana en la última semana literal de campaña porque se termina el próximo miércoles la campaña le puede dar ya que no le resultó lo de cabeza de acá al que por cierto ya no puede ni detener en una de esas por eso se adelantó la compra por eso decidieron la compra para tener una semana que estar cacaraqueando con que estar jugando y que nos estemos distrayendo todos en lugar de estar volteando hacia la elección y además dejar de hablar de la línea 12 soy su amigo Miguel Quintana el troll como siempre un placer saludarlos verlos no se les olvide darle click a la campanita para recibir notificaciones darle seguir al canal síganos aquí no se cobra venga venga vara vara gratis gratis y denle like si le gustó si no le gustó denle dislike hay mucho que hablar hay demasiado si se dan cuenta es uff y lo conté rápido nos vamos a meter nos vamos a meter y eso es lo que buscaba López Obrador ahora vamos a tener que estar haciendo análisis y videos y notas para revisar este asunto de la refinería a una semana de la elección bueno el día de ayer asesinaron a otra candidata que brutal les quitan la vida así y nadie hablaba de eso todo mundo hablaba y los principales titulares es la refinería este señor la verdad es que es muy maquiavélico muy maquiavélico no se pierdan la entrevista que tuve con el líder del sindicato del senado es una es una joya de entrevista de verdad disculpen que lo presuma pero es una joya de entrevista vale la pena que la vean aquí al final del video les voy a dejar en el cubito en las miniaturas ahí píquele y se va directo la entrevista cuídense mucho soy su amigo Miguel Quintana el troll nos vemos en el siguiente video vámonos aplausos ¡Gracias!